Hola, mi nombre es Edgardo Ramos, ingeniero de servicio de Pace Package. Llevo con la compañía ya muchos, muchos años. Simplemente quiero mostrarles las últimas innovaciones que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años. Si te rimas te muestro una de las cosas que hemos tenido, que ha sido prácticamente de gran concepto, es el nuevo, el nuevo inclusivo cambio de formato, de acuerdo al tamaño original, entre asombramente un arito y ahora simplemente tenemos, tenemos tres o cuatro aritos que se quitan simplemente y se adhieren para diferentes cambios de formato. Recuerdense que últimamente eran varios aritos, ahora tenemos simplemente varios, varias secciones que se pueden quitar y poner, depende del formato de la máquina. Continuamos, hacia la parte, hacia el panel electrónico. Hemos incorporado prácticamente PLC, usamos la marca Allen Brille en casi todos nuestros modelos. Nuestros componentes son Allen Brille, lógico, si el cliente quiere alguna otra opción diferente, como a Siemens, etcétera, también se le puede incorporar. Lógico, el equipo es todo exclusivamente en la serie de aerosidables. Ahora que estás aquí te quiero mostrar las puertitas, también le hemos puesto puertas a la máquina para tener un acceso más amplio al funcionamiento, al funcionamiento de la máquina. Después también hemos incorporado este sistema. Es un sistema nuevo prácticamente donde los rolos de ajustamiento se ponen por la parte posterior de la máquina a verse a la parte interior. Bueno, después de más el gancho ya tiene muchos años de funcionamiento. Lo hemos mejorado en muchas partes. Tenemos una venita patentizada con su gancho, con su gancho específico para cada tamaño de botella. Además una cosa muy interesante, que eso vino en los últimos, le diría unos 15 o 20 años, la salida lenta. No dirás, ¿qué es la salida lenta? La salida lenta prácticamente son dos monstruos que tenemos aquí a ambos lados, que nos permite mantener la misma velocidad del transportador del cliente. Se puede controlar con un potenciómetro o a través del PLC, ya para tener una buena descarga a la misma velocidad del transportador del cliente. Me voy a explicarle, ya que estábamos en el disco, la gran posibilidad que tenemos, como lo demostré en la versión anterior, de nuestro patetizado sistema de cambio de formato. Que es bien sencillito, o sea, se comporte en una serie de aros, que depende de su formato, se puede quitar y poner, debido de acuerdo, perdón, de acuerdo al tamaño del formato. Su moneda de estaflaje es muy sencillita, simplemente vamos a pensar que estamos en la máquina, y lo vamos a instalar, directamente, y este sería un cambio de formato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.